Para la mayoría de nosotros, los tigres son los grandes felinos de la jungla, un símbolo de salvajismo, ferocidad y crueldad, pero no para Janice Halley, de 57 años, residente de Davenport, su hogar se parece más a un zoológico que a un hogar y un lugar para descansar. El hecho es que el jardín ubicado detrás de él es el hogar de dos grandes felinos, un tigre de bengala blanco macho de 272 kilogramos llamado sabre y una hembra yande de 181 kilogramos. Todo empezó hace 20 años cuando Halley vio un artículo en el periódico local sobre un curso de adiestramiento de tigres. Amaba mucho a los grandes felinos y quería aprender a cuidarlos, así que tomó el curso. Y apenas dos años después, trajo a casa su primer cachorro de tigre. Cuidó al pequeño cachorro de tigre como si fuera su propio hijo.